una nueva víctima de una balacera registrado aquí en la comuna de La Pintana. Y lo peor de todo es que el autor sería el mismo autor de un homicidio ocurrido en la misma comuna a solo dos cuadras el domingo en horas de la noche. Esta persona en estos momentos está siendo intensamente buscada por carabineros producto de toda esta situación. Este último homicidio se registró en calle La Orquesta con pasaje Nerón. Allí se encontraba la víctima de aproximadamente 30 años quien se encontraba transitando en esa esquina de la comuna de La Pintana a solo metros de General Arriagada. Por supuesto, tomen atención a esa calle porque es fundamental para entender todas las historias que están pasando aquí en los últimos días aquí en la comuna de La Pintana. Este hombre se encontraba transitando y fue abordado por al menos un sujeto quien le disparó a quemarropa en reiteradas ocasiones. Una de estas balas entonces le llegó en su pecho dejándolo prácticamente malherido en el lugar ante la mirada atónita de todos los vecinos quienes se encontraban haciendo distintas actividades a esa hora allí en la comuna de La Pintana. Este hombre, el atacante, luego de toda esta situación, escapó del lugar sin dejar ningún tipo de rastro. Es por eso que en estos instantes está siendo buscado justamente por este vínculo con el otro homicidio registrado también en la misma comuna. Recordemos que ayer también se cometió otro homicidio aquí en la comuna de La Pintana a solo dos cuadras de este último. Allí en general arreagada también con las flautas. Es decir, son distintos puntos que están siendo abordados en estos momentos por distintas bandas quienes se presupone. A partir de la investigación entregada por las policías es que se están haciendo ajustes de cuentas con miembros de bandas enemigas. Incluso esta víctima, cuando se encontraba justamente allí prácticamente moribundo, fue socorrido por parte de los vecinos y allí los equipos especializados lo trasladaron hasta el San Losquillayes, acá, a la comuna de La Florida, donde finalmente se pudo confirmar su fallecimiento. Una situación terrible en lo que se está viviendo en la comuna de La Pintana, sobre todo en los últimos días. Siete homicidios en la última semana. Bandas con alto poder de fuego que tienen características muy similares. Todos estos homicidios, hombres abatidos por balazos, incluso por más de 20 muchas veces, con estas bandas que, por supuesto, tienen disputas territoriales y que tratan de eliminar a sus enemigos al precio que sea. Esto es lo que ha tenido en vilo, sobre todo en los últimos días, a todos los vecinos de La Pintana y, por supuesto, que ha llevado a tener un amplio despliegue por parte de las policías para ubicar a todos los miembros de esta banda. Una situación que no solamente preocupa a los vecinos, no solamente preocupa a las policías, sino también a las autoridades. Nosotros, hablando de eso, justamente, tuvimos la posibilidad de conversar en horas de la tarde con la alcaldesa de La Pintana, quien entregó sus declaraciones. Pero, ojo, en ese momento todavía no se registraba este último homicidio que ocurrió en la comuna de La Pintana. Vamos a pasar entonces a lo que decía justamente la alcaldesa respecto a este problema, este verdadero problema de seguridad que se está viviendo en la comuna, sobre todo en los últimos días. Y después seguimos comentando. Pasemos a escuchar. Yo le pido al gobierno que no nos abandone y que a la fiscalía desarticular todas estas bandas criminales que operan, no solo en nuestra comuna, sino también en comunas de la zona sur. Eso era lo que comentaba entonces la alcaldesa respecto a toda esta situación. El día de ayer fue en general arreagada con Carmen. A dos cuadras del homicidio de hoy, a su vez, en este caso, el homicida o el que está siendo en estos momentos buscado como homicida de este último asesinato registrado en la comuna, también la semana pasada entonces había cometido otro homicidio. Todo esto ha tenido un amplio despliegue policial, por supuesto, por parte de los equipos del GOPE, por parte de la Brigada de Homicidios, quienes no descartan allanar todos los lugares de interés, sobre todo en este sector de general arreagada, que ha tenido en vilo, por supuesto, y ha tenido la preocupación máxima de las autoridades de La Pintana y también...